Aquí me acabo de encontrar a unas amigas mexicanas No, no vas a caer a un mexicano Vamos a hacer un ticket y pasamos los tres Bienvenidos en la próxima estación A ver, mis amigos saquen sus billetes Ya saben Bueno, en Alemania son 60 euros la multa Aquí no sé cuánto Entonces ojalá y no pase nada Pero la mi idea es que lo hablo con Francesco Con las amigas de Puebla Con la Pinchillolis No lo tengo tanto, mi sconto La Pinchillolis La Pinchillolis Poi, Francesco mi dice così La considerazione con Francesco Mi sembra que la camionetina se compieva la fiera Pero bueno, vamos a intentar camion, no? Mientras que Francesco sea de una parte No es fácil Pero también entramos de gratis en el... ¿Cómo se llama? Con el tipo inmóvil Pero... Siete cincuenta Siete cincuenta Ya no nos sabíamos hacerlo Están locos El punto de esquiva hacia el otro lado ¡Siete cincuenta ¡Siete cincuenta! ¡Siete cincuenta! ¡Siete cincuenta! ¡Siete cincuenta! ¡Siete cincuenta! ¡Siete cincuenta!